Una tensa calma se vive en Bolivia a la espera de los resultados de las elecciones generales celebradas este domingo en una jornada que se desarrolló en paz, con civismo y una alta participación de votantes. Los comicios se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad para evitar incidentes y siguiendo los protocolos sanitarios por la pandemia de la COVID-19, lo cual ocasionó en varias zonas del país largas filas. Después de más de seis horas del cierre de los centros de votación, no se conoce algún sondeo a boca de urna, pues como lo anunció el Tribunal Supremo Electoral, no usó el sistema de difusión de resultados preliminares para dar prioridad a la certeza del resultado sobre la impaciencia de conocer el recuento en poco tiempo. Esto debido a que hace un año el sistema de transmisión de resultados preliminares fue cuestionado al permanecer casi un día sin emitir datos y reanudarse de repente con un resultado en favor del entonces presidente Evo Morales. Por su parte, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, pidió en un mensaje televisado a los ciudadanos y partidos políticos tener paciencia y madurez para esperar los resultados oficiales de las elecciones. Pese a que la jornada transcurrió en calma, las autoridades desplegaron en todo el país un operativo militar y policial para garantizar la seguridad hasta que se conozcan los resultados. Los bolivianos aún tienen en su memoria el violento estallido social que se registró después de las polémicas elecciones de 2019, que desencadenaron la renuncia de Evo Morales a la presidencia el 10 de noviembre, denunciando que era obligado por un golpe de Estado y que dejaron al país con un vacío de poder hasta que Yanine Áñez asumió a los dos días el gobierno de forma interina. Unos 7,3 millones de bolivianos estaban habilitados para sufragar en el país, donde el voto es obligatorio, para decidir entre cinco candidaturas a presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Gracias.